...de quién está promoviendo todo esto. Tenemos ya el dato del nombre de la persona que lo está haciendo, obviamente gente ligada al crimen organizado, y lo que queremos es conseguir las pruebas de su relación con un proyecto electoral de un candidato que busca esta posición. Teniendo las pruebas se las vamos a presentar y diremos con toda claridad de quién se trata, porque esto es muy delicado, que dinero del crimen organizado esté participando en una campaña y que además ellos sean los promotores, diría yo pues quienes incentivan a los grupos criminales a matarse entre sí. Pues es muy, muy delicado. Entonces, obviamente tiene una intencionalidad todo esto de buscar desestabilidad, pero no es casual que el primer mes de gobierno que nosotros encabezamos y ahora, estos dos meses en donde estamos en plena campaña, se estén suscitando este tipo de hechos violentos que no había registro previo a todo esto. ¿También no puede ser el nombre? No, todavía no. ¿Es candidato presidencial? A este puesto que yo busco, de la reelección, por supuesto. ¿Algo más? Candidato del 27.